Y te seguimos cantando mi amor, con bastante sentimiento, para ti y tu corazón, simplemente pecadores del amor Con bastante sentimiento, y como y como dice amigo Mael, así, así, así Que fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides, como lograrlo, como lograrlo Si en cada pedacito de mi, tu vives, mi corazón no se me olvida, y me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tu no me quieras Este es un saludo, muy especial, para Claudita, allá en Chillán Y como lo baila, eso Y báilalo, báilalo mi amor, al reino confundible, de pecadores del amor Y solo dice más o menos, así No entiendo ni la razón, que tengas para que me lastimes Como es posible, como es posible Que tengas tanta maldad en ti, que te decides A darle un golpe bajo a mi amor, y aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tu no me quieras Corazón, corazón duro Corazón duro, así lo dice esta canción Al ritmo de pecadores del amor Con bastante sentimiento para ti Para ti cosita Hermosa Eso Y esto termina Más o menos Así Muchas Y esto termina Y esto termina